Vamos con este otro tema, está en línea Vivian Perrone, que es integrante de Madres del Dolor. Vivian, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, te has vuelto a pronunciar de un tema que es parte o centro de atención en tu vida y que también lo es en la nuestra, aunque por distintas razones, por supuesto. El fin de semana, una vez más, la crónica se llena de historias de gente alcoholizada, de jóvenes que pierden la vida. Hoy subieron un dato de unos jóvenes que justamente volvían de un lugar de baile. La última foto que se sacan arriba del auto, todos ellos iban brindando con cerveza arriba del auto. Y lo abrumador de todo esto, Vivian, creo que ya lo has pronunciado aquí alguna vez, es que todo se transforma en una estadística y el dolor pareciera que se diluye en el contexto general, ¿no? Sí, no se va a diluir para sus familias, ¿no? No se va a diluir para sus padres, para sus amigos, pero sí es bien como vos decís, queda en una estadística totalmente evitable, porque los hechos viales, las muertes viales, por un lado son la primera causa de muerte en la Argentina para los jóvenes. Las estadísticas dicen que los jóvenes desde entre 14 a 27 años de edad, el primer motivo por el cual pierden sus vidas en nuestro país es por los hechos viales, ¿no? Como peatones, arriba de motos, arriba de autos, y son todos hechos que podemos evitar respetando unas muy pocas normas de tránsito, que tienen que ver con el semáforo, con el no beber alcohol cuando uno está conduciendo, si va a conducir, ponerse un casco, no utilizar el celular. Sin embargo, cada día vemos que se respetan menos esas leyes, que se controla menos, que mueren más jóvenes. En este fin de semana largo fue increíble. Y cuando lees los casos, una familia entera, bueno, murió el padre, murió el hijito de 8 años, estaban muy graves la madre y la nena, porque otro joven de 16 años con un amigo de 15 iban conduciendo un auto en una ruta. Entonces uno piensa, ¿cómo fue eso? ¿Le quitaron el auto a los padres? ¿Los padres no sabían? ¿Era la primera vez? ¿Era la primera vez se animó a ir a la ruta o lo hacía seguido? Y si lo hacía seguido, ¿dónde estaban esos padres? Y si los padres no estaban, ¿dónde está el Estado, no? ¿Quién nos tiene que cuidar? Bueno, me asusta un poco que ahora existe un poco esa ideología de que, bueno, podemos hacer lo que queremos, es nuestro cuerpo y tenemos la libertad de elegir. Vos con tu cuerpo, si querés tomar hasta el cansancio adentro de tu casa, haz lo que quieras. Lo lamento por vos y también me gustaría ayudar a quienes toman esa decisión. Pero una vez que están en la vía pública, ya no es solamente el uno, porque si no usas casco, el primer lugar, si tenés un hecho vial donde te llevan, es un hospital público. Estás ocupando una cama que es de todos, un médico que pagamos todos, una enfermera que pagamos todos. Así que una vez que uno sale de su casa, ya la decisión es de todos, no es de uno solo. Sí, sí. Bueno, pero ahí hay una cuestión muy importante en estas décadas, donde tanto se ha hablado del tema de los derechos individuales, que muy bien está que los tengamos, por supuesto, y por los cuales en realidad no hay que pedirle permiso a nadie. Y es el contexto, lo que vos señalabas, la responsabilidad colectiva, ¿no? Yo he escuchado inclusive, por ejemplo, en el tema del uso del casco en las motos, una vez lo escuché de alguien que era autoridad de una fuerza federal. No, y si yo, la verdad que a mí el tema del casco, que me obligan llevar el casco, en Estados Unidos no es obligatorio, vos estás a tu suerte, vos es tu decisión. Sí, sí, pero eso juega con el tema de los demás. Inclusive con el tema de los demás en cuanto a familia, ¿no? Es decir, salís en la moto, no llevas casco, después queda ahí alguien, no sé, madre, padre, hermano, tío, una novia, una esposa, un hijo, ¿no? Sí, y aparte, si uno decide no usar un casco, no sé, cualquier bichito que se te meta en un ojo y te subís arriba de la vereda y le quitás la vida a otra persona. O por no usar el casco el viento que te molesta y no llegas a ver bien un semáforo y chocás con un auto, y bueno, sé de un caso que una moto dio contra un auto y mató a una mamá y un hijito porque no tenía puesto el casco. Entonces, no es solo mi decisión y tampoco es así en Estados Unidos que cada uno hace lo que quiere, depende dónde, depende en qué ciudad. Si es una ciudad en el medio del desierto, a veces en algunas rutas se permite por el calor, en otras, o sea que hay que ver el contexto en el que se dice absolutamente todo. Pero acá en la Argentina mismo, la lucha que tuvimos por alcohol cero, ¿no? También hemos visto varios diputados que decían, no, yo puedo tomar si yo quiero y si yo quiero... Y vos, vuelvo a decir lo mismo, si vos querés tomar, nadie está diciendo que queremos una ley seca. Pero ya salió la ley de alcohol cero. Bueno, ahora hace falta primero campañas para que la gente sepa por qué estamos pidiendo esto. Y después controles. No hay un solo control en ningún lado. Yo vivo arriba de la Panamericana, voy y vengo constantemente y veo a los domingos a las 4 o 5 de la tarde a la altura de Escobar que hacen picadas, que van, que vienen, que se meten entre los autos. No es a las 2 de la mañana. Es a la tarde cuando la gente viene de pasar un día en familia que a eso sí tenemos derecho. A eso sí tenemos que defenderlo porque trabajamos toda la semana y porque queremos salir tranquilos. No, pero, perdón, pero quiero decir esto. Ese es un derecho que no está afectado. Nadie te dice no salga al fin de la semana. Me parece a mí que eso está fuera de lugar. Digo, movernos vamos a mover, actuamos a actuar. El asunto es la conciencia al respecto del otro. Además en Argentina hay que decirlo. Tenemos un problema adicional que es la pésima infraestructura que tenemos. La infraestructura juega mucho en muchos de los siniestros viales que tenemos. También. Hoy en día que están diciendo, bueno, lo que pasa es que los peajes en nuestro país son, comparados con otros países del mundo, están muy bajos. Sí, puede ser. Pero, ¿y las condiciones de las rutas comparadas con las rutas de otros países? Que a mí me dicen que vamos a tener que pagar más, pero tenemos rutas en muy buen estado. Este, con banquinas, iluminadas todo el tiempo, que tengan que estar iluminadas, señalizadas. Bueno, uno dice, estoy pagando por algo que realmente vale la pena. Pero si no, la verdad es que siempre nos sentimos que estamos tratando de defender a nuestras vidas. Los que somos padres es una lucha con nuestros hijos porque comienzan a decir, bueno, pero tal otro usa el auto así, tal otro baja el auto y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada hasta que pasa y ya es tarde. Entonces, por eso estamos pidiendo estos controles, estamos pidiendo que se respeten las leyes y estamos pidiendo también en el Congreso de la Nación que de una vez por todas nombren a quien tiene que ser presidente de la Comisión Penal desde el 10 de diciembre que saben que tienen que haber diferentes comisiones. Bueno, todavía no se nombraron a los presidentes de todas las comisiones, especialmente la Comisión Penal. Para ver, bueno, la ley vial, cómo puede ser, hoy tenemos agravantes, que es el alcohol, la velocidad, que vienen y te dicen, mira, tal persona mató a tu hijo, estaba alcoholizado, te fugó del lugar del hecho, estaba corriendo una picada. La sentencia es tres años en suspenso, o sea, nada, se va a su casa. No, no puede ser así, no debe ser así. Tiene que haber una consecuencia, si la hubo para la víctima, también para quien ocasionó tanto dolor, ¿no? Bueno, eso tiene un marco bastante general en nuestro código procesal, porque lo mismo ocurre con los menores que asesinan. Digamos, hay una cuestión, yo diría, muy difícil. Es como que estamos trabados, es decir, cada vez que, digo, el ejemplo este del asesino del chico en Rosario, con un senador diciendo, bueno, pero el pibe vino, andaba en chanclas, no es para tanto, ¿no? Y la idea, por ejemplo, de que quita una vida tiene que, no puede ser que sigan alegando que no pasó nada. No, bueno, quitó una vida, pero es menor, no sabe lo que hace. Es todo un paquete muy complejo que tiene la Argentina que resolver cultural y éticamente. Y tenemos que dar la discusión, ¿no? Porque si un joven sale y mata, o mismo este ejemplo que di, del joven de 16 años, que mató al padre, que mató a su hijito de 8 años porque estaba conduciendo sobre una ruta. La familia ya falló, entonces tenemos que educar, tenemos que darle, sí, otra oportunidad, pero educándolo de otra manera. A quien sale a robar con 12 años, 13 años, puede ser que sí, que lo están utilizando por la edad. Entonces tenemos que educarlo para enseñarle a decir que no, para enseñarle a que hay otras maneras de vivir. Y si falló su familia, bueno, como Estado tenemos que decirle, mira, vení que te vamos a dar educación, vení que te vamos a enseñar que tu vida también tiene valor. Porque si no ese joven hoy mató a otra persona, mañana muere él, porque está en otro robo y le quitan la vida a él, o a ella, a quien sea que haya salido así a delinquir, ¿no? Entonces, falló su familia, no sé por qué, será por droga, será por pobreza, será por lo que sea. Bueno, tenemos que estar ahí, tenemos que tratar por un lado de ver qué está pasando con esa familia, y por otro lado salvar a ese menor. No decir, bueno, pobre, es un menor que siga haciendo lo que está haciendo. Tenemos que dar ese debate, y para eso hace falta que funcione el Congreso, no estemos solamente pensando todo el día en el dinero, el dinero, que es muy importante, hace falta también que funcionen esas comisiones, pero, y todo el resto, y por eso fue que me comuniqué con el presidente de la Cámara de Diputados, con Martín Menem, y le dije, doctor, empecemos a hacer algo, no puede ser que el Congreso esté prácticamente cerrado, o solamente pensando en un proyecto, y todos los demás, el registro de condenados por delitos sexuales, el registro de violadores. No, no están todas las provincias enviando los ADNs que tienen de violadores al registro nacional. Entonces violan, van a una ciudad, van a otra ciudad, total, no hay un registro nacional completo. No, no debe ser así. Las provincias tienen que enviar sus registros al registro nacional, y para eso se tiene que completar la ley. Bueno, y para eso hace falta que funcione el Congreso. Entonces, como sociedad, tenemos que exigir, ¿no? Están cobrando un sueldo, bueno, trabajen para... Les llevamos los proyectos hechos. Lo tienen que ver, estudiar un poco, y quizás nos pueden llegar a decir, mira, vamos a modificar este artículo, mira, bueno, bien, pero hagámoslo de una vez por todas, ¿no? Sí, hay que ir, bueno, como aquel viejo tema de argentinos a las cosas, ¿no? Bien, en definitiva, este, nada, tenemos la palabra, hay que seguir insistiendo. Muchas gracias, Vivian, muy amable. Gracias a ustedes, les mando un abrazo. Adiós. Bueno, Vivian Perrone, de Madres del Dolor. Te cuento.